Hola chicos, ¿cómo están? Estoy justamente en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Se está por lanzar el programa Impulsar Villa María, que va a ser la presentación de la credencial de los productores locales. Hay una larga fila de productores locales que están esperando para recibir su credencial. Recordemos que esto está destinado a emprendimientos productivos, miembros de cooperativas y mutuales, pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, que va a estar realizando en un ratito nada más. Ya son las 11 de la mañana, teníamos horario para las 11 de la mañana, pero vamos a estar esperando a las autoridades, que seguramente están por llegar, y esperando y visualizando cómo se dan cada uno de los productores locales a hacer fila para recibir su credencial y para poder tener esta oportunidad de emprendimiento productivo local. Bueno, Abby, contanos, ¿hay mucho público, muchas personas que están haciendo la inscripción? ¿Cuál es el movimiento por estas horas? Hay muchas personas que están haciendo fila para la inscripción y para recibir su credencial. Muchas, muchas personas que están haciendo fila en el Centro Cultural. También está la parte de prensa, nuestros compañeros de prensa se van quedando medio por medio, y estamos esperando a las autoridades para poder comenzar con esta presentación. Bien, Abby, recordamos que Gesta, Grupo Gesta, acompaña el lanzamiento de Impulsar Villa María. Se aguardan, nos decías, las autoridades, ¿no? Sí, sí, estamos aguardando para la escena de las distintas autoridades y para poder ingresar al salón donde se va a poder realizar esta presentación. Te recuerdo que hay una gran convocatoria de personas, una fila que llega. Para la gente que conoce el Centro Cultural, desde el escenario del espacio Inca, en toda la parte de la sala de espera del Centro Cultural de Ruedos Odio, hasta la salida, una gran fila de personas productoras que están yendo a la inscripción. Hay una persona que nos está inscribiendo, y me estoy acercando a ver cómo visualizar. Hay una, sí, una sola persona que nos está inscribiendo, ya en la zona de la boletería del espacio Inca, a cada uno de los proyectores para que tengan la oportunidad. Y siguen llegando productores locales, siguen llegando familias con sus hijos para poder estar presentes en esta gran convocatoria.